De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Gracias, gracias Señor El día del amor ayer lo tuvimos Este amor ayer entregó la vida por ti Dios, todo el amor Hoy día está sepultado ¿Quién es hoy día, hermana, hermana, tu señor Que necesita más, tú piensas? ¿Quién necesitará más de tu amor? ¿Quién necesitará más de tu compañía hoy día? ¿Quién? Efectivamente, la mamita Vicky Su madre es la que hoy día necesita un consuelo Tú que has sufrido por algo A veces una mirada Hoy día acompañemos a la mamita Virgen En esa soledad que tiene ella Que nos enseña Que nos enseña ella Que salió adelante ¿Para qué? Para que tú también En el dolor En la angustia En la pérdida del ser querido Sobre todo en este tiempo Hemos perdido mucho Tú y yo personalmente Todos hemos perdido Creo a alguien Conocido O a alguien muy querido Caso mío también ¿No es cierto? Muy querido Y el consuelo De que llamara a la persona A la viuda ¿No es cierto? Una llamada Y decía ella Y en este minuto Era sentirse Acompañada Porque sabía que Su marido Estaba Feliz Acompañado ya Con la mamita Virgen Y con el señor Pero ella como humana también Así que estaba Con los que habían podido Estar con ella Pero Estos llamados Estos whatsapps Estas cosas Que uno le daba La animaban Y la mamita Virgen Me decía Ella también Me entiende Y ella me está acompañando Ella me está sacando adelante Y fija Que una maravilla Que lo internalicemos Así que hoy día Te pido Que así como ayer Estuvimos un día Con el señor Acompañándolo Ahí en el dolor Esa carta Con qué amor Que lo hizo por ti Te lo repite Una y otra vez Por ti Tú dependo Yo de ti Te dice Ayer nos decía Si acompañamos a su madre Lo vamos a estar Desclavando Él va a sentir Menos pena De su madre Que está solita Porque te tiene a ti Confía en ti Así que El día de hoy Es esa compañía Ese encuentro Que tenemos Con la mamita Virgen Que la acompañamos Que la curucamos Ah, ve mami Y qué forma Ahí Ojalá Si estás acostumbrado A rezar un rosario Y diez Reza dos Y si rezo dos Reza tres Ojalá Rezáramos Ah Todos Los misterios El doloroso El gozoso El glorioso Ah Y el luminoso Esos cuatro rosarios Ojalá Si tú me estás Viendo Escuchando En la mañana Tenemos tiempo De planificarnos Si es muy tarde Estás en la noche Escuchándome Bueno Date un tiempito Veinte minutos Veinticinco minutos Que una teleserie Que un programa Que una cosa así Que un juego Espero que Hayan dejado de jugar A lo mejor En esta semana Ya si no lo hicieron En cuaresma En esta semana Ojalá Un pequeño sacrificio Y cuando yo me vaya a jugar ¿Qué es lo que voy a hacer? Un Ave María Un Gloria Un Señor Tengo ganas de jugar Me demoro Obviamente tengo Pero en este minuto Dejo esa entretención Por ti Te va a costar Va a decir ¿Pero qué se va a notar? Es tu Es tu dominio ¿Ah? Así que vamos Mira lo que nos dice La palabra de Dios Hoy día En Lucas En Lucas Dos ahí En la presentación Esta palabra Es la que me tiene que ayudar Sobre todo Estos tres días ¿Ya? Pero que me tiene que ayudar La vida entera Para que nos anime Para que nos levante Y mira lo que dice Su padre Su padre y su madre Estaban admirados De las cosas Que se decían De su hijo Simeón los bendijo Y dijo A María Su madre Mira Este niño Hará muchos Que caigan O se levanten En Israel Será signo De contradicción Y a ti misma Una espada Te atravesará El corazón Palabra Palabra Ya cuando Llevaron a Jesús Chiquitito A presentarlo Ya Le predicen Que esa espada Va a atravesar Su corazón Así que hoy día Hermano, hermano Querido Que te rido Unámonos a mamita virgen Acompañemos En esta soledad De la mamita virgen Pero que no se sienta sola Porque tú La estás acompañando Así que digámosles Ave María Purísima Sin pecado Concedida Mora en mi casa Amado mío Come mi pan Sacia tu sed Mi fuente en ti Se torna en río Lo que tengo Lo que soy A todos doy Te doy mi amor Te doy mi tiempo Sin ti tú verás Confía en mí Vive en mi amor Vive en mi huerto Lo que tengo Lo que soy A todos doy mi amor A todos doy A todos doy A todos doy mi amor A todos doy mi amor Y a mi vida Es un himno Mi amor Doy así Doy así Tuyo es Mi corazón Mi corazón feliz Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré Encontré La felicidad Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Por este mundo Paz y amor tenemos por este mundo, paz y amor tenemos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz. Gracias. 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 Gracias.